Muy buenas a todos, estamos aquí con Ricky Reyes y con Nambo con la intro de Call of the Beat ¿Qué? ¿La dejamos altera? ¿Alguna vez? Es de las intros menos vistas ya que todo el mundo cuando la vio se pensaba que no tenía que ver nada con la historia Ya está guay Dejar encerrados a los puertes personas que se bajan ¿Ves? No jefe, yo lo hago así ¡Toni! Yo lo haría así Vuelve a maquillaje, no pareces lo bastante muerto Venga, vamos Tiene cruzado a York, ¿eh? ¡Eso no está en el dios! ¡Hay un golpe! ¡Se llama la masacre de los Hacks! ¡Esto es una pesadilla! ¡A por los tiesos! ¡Johnimes! ¡Voga a hacer a la derecha! ¡Que de ahí ain't que hacer! ¡Otven! ¡Eso es una pesada! ¡Estoyos va! ¡Se llama el número 3! ¡Aa! ¡Voga a escuchar a cualquieriero! ¡Quando lo digamos! La bomba... ¿Qué? La 4 a los que digan, adivinzo. El 9-13 y la 15. Vamos a ver que sale. Aquí el dios Romero va a estar muy feo. A menos que nos tapa el carriñero. Como nos tapa el carriñero no inflamos. Siempre sirve. Bueno, sin pensarlo. Tampoco es cuestión de suicidarse. Vamos a meterle en el amor. El 9-13. No hay nada más. El 9-13. 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 ¿El 9-14. El 10-13. El 9-13. Un mapa que nunca pasó. Eh, la caja no pasa nada. Ya la he liderado. Yo he preferido la guerra por aquí. A ver, es que la guerra por aquí. Eh, en la norte o no? Ya que sí. Se ha caído de un rato y se quiere entrar. ¡No estoy! ¡No estoy! Ya entró. ¿Quién abre? No, 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 eh. Aprobe. No, el T5, vale. ¿Qué? Y le baja al otro. Vale. ¿La caja no está encima del paro o detrás? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Está lejos. Vamos, sigue antes. Tenemos que llegar a la... Quinter. Quinter o la de... Hay que salir. La extensión lo hemos hecho. Al final... Nos van a dar miedo. No, no. No, no, no. Me cae el barco. No. No. No, no. No, 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 no. No me acuerdo si me hace la mera. No me acuerdo si me hace la mera. ¡Vuelve a tu tumba! ¡Vuelve a tu tumba! Bajo y le llevan agua, ¿no? No creo que hay. ¡Vuelve a tu tumba! Ahora tengo que seguirme al último. Pero bueno, ya podemos ir bajando. ¿Pero aquí? Sí. Voy a abrir esta otra también. Sí, ahí está. Sí. Voy por arriba. Ya tengo que abrir esto. Bueno, si está detrás de más fácil. No es fácil ya no. No es fácil ya no. Hay bastante fácil. Oh, hay que plan a dodge. ¿Cómo has que no hay que ver? No es fácil. No es fácil. Vamos a matar zombies. No es fácil. ¿Para eso? A ver. Pájame. A mí la blaz podríamos... A ver quién intenta morderme ahora. Vamos a ver qué te va. ¿Qué va? Ah, bueno. Voy a poner todo detrás. No hay la mutua. Creo que no es mayor. No tengo reparación. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Estoy corriendo un tío de aquí. No es que digan tú quién puede subir con basura, ¿no? No hay nada. 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 ¿Vosotros dos? El yot. Esto taja. ¿La puerta cuál es la de esta? Ahí vienen los atlalos Probablemente ya, ¿no? Quería dejar la cara para acá La cara para acá La cara para acá No, 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 no No, no, no No, no, no Estoy cerca de arriba Estoy hablando de detenido Así es Ahí va Ahí va Un barco Un barco ¿Estás confiando? La única manera de pasar por las efectividades es que no se pasa nada Un barco Y ahora arriba Vale, esta abrienticada Por la forma Es lo que responan aquí, tío Bueno, yo estaría allí Claro que no se va No se va a quedar No se va a quedar No se va a quedar Esto no es puro, ¿no? Ya había cosita, ¿no? Si, ¿no? Mierda, puta He cogido, estoy tirado, he cogido Ya espero que haya tomado Tenía mierda la puta Ya, el otro abajo Hay muchos El mejor sitio del mundo Yo conmigo no empelezco ¡Aleluya! Vamos, Javier Pero bueno, ¿no? Me tiraron las puntas, ¿no? Vale Vale, ya está Yo tengo pa' ahí No sé Te pegan a la vista, ¿no? No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No me la calentamos, tío Tengo que ir a... Bueno, lo que hay de delante Bueno, aquí la esquina Recueros estos tres Y esto Es una bancada, ¿no? De ponerla delante También puede ser algo Aquí me va a atacar Dos mil lados Un golpe, tío Un golpe, tío Pueño, tío Haz media hora, tío Tengo que todo mi penta, ¿no? Hacemos que el segundo ha seguido Sí Venga Me estoy llorando Me estoy llorando Joder Yo no tengo alegría Tengo ese episodio doble Recordad de dejar likes y... Vamos a mirar a ver... Cuanto Cuanto, ¿qué? Quiero no dejar de nada Sí Ato No A ver... No voy a mirar Pasa que... Seguro que antes no hemos llegado Eso sí A ver... Sí, quince Llegamos a la quince 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 ¿Dónde llegamos antes? De quince, ¿no? Llegamos a la quince Aquí se nos dispara a George Para que aparezcan Tienes que disparar a George No hay No, es que la coleta te está atravesando, el pelo tuyo atraviesa, mira, es un niño raro. ¿Está a ver? ¿Está en el caso? Ese percaya... ¿Estás en el caso? ¡Suscríbete! 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 ¡Sardez! ¡Zombies! ¡Sardez! ¡Sardez! No puedo... ¡Sardez! 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 ¿Estás allá? ¡Sardez! ¿Ves lo que pasa cuando alguien mejores? He pegado a una vez que es eso No respeto Estoy perdiendo... ...el campeador Me voy a dar más bajos de los últimos Y el ultimo en todo tu cabolo. Gru, deja, estoy mal. Bueno, bueno, narro. Pero es que estoy un poco con el pelo, tío, de esta. Mira. Ya, muégete. Eh, ahora te ha desaparecido. Vale, he chorzado. Es un buen sitio este. Parece que el tiempo mejora. Bueno... Mierda, tío, no soy igual de este. Este corre como... El que es un maje. Es un maje. Es que hay. Llega, ahí vamos. El que es un maje. Lo que es un maje. Tiso. Los tienen que perder. No hay miedo después de algo entre ella. Prueba, tío. No hay miedo. ¿Qué quieres tocar? Chegaoso, por favor Venga, venga, venga Venga, venga No puedo pegar yo para ver el tránsito Pero no puedo elevar todo el tránsito No, no, no Venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga El peor sitio, tío Bueno O sea, tenemos que llegar a la Llegamos a la 15, hemos dicho en el extension, así que 14 tenemos que llegar a ver el siguiente episodio O sea, el tercer intento Pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre un like ayuda muchísimo Suscribiros si aún no lo estáis Para no perderos ningún vídeo Si os gusta el canal y tal Y pues eso Nos vemos en la próxima No No No